Música Música Voy a aparcar del culo Venga aparcar del culo Pero no te vayas eh Música 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 pero no os salga Y os sacan las balas Si nos vemos en el final Yo lo voy a pasar Ehh, si aún no hemos llegado Habíamos llegar No hablamos No hablamos Uno건 pegue Nos hemos llegado ¡Vayan bajando de uno en uno! ¡Recordad, los ojos claros van más dinero! ¡Mira cómo brilla! ¡Mira cómo brilla! ¡Pase usted para allá! ¡Ojos claros! ¡Ojos claros! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ooooh! ¡Esto es bueno! ¡Esto es buenísimo! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡A ti no me ven nada! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡A ver! ¡Pase usted para allá! ¡Que no se escape! ¡Que no se escape! ¡Ahí qué! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Vigíale a este! ¡A ver señor! ¡Buenos ojos! ¡Buenos ojos! ¡Buenos ojos! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Arlo! ¡Ahí con la bandera! ¡Con la bandera! ¡Lleva hacia la bandera! ¡¡Lleva hacia la bandera! ¡Pase usted por aquí! ¡Lleva! ¡Lleva hacia la bandera! ¡Vamos a la bandera! ¡Pase usted! ¡Pase! ¡Pase usted por aquí! ¡Pase usted! ¡Pase por aquí! Se os dan un chocotudo Aquí tenemos otra Aquí tenemos 5 Bien, bien, bien Mételo para adentro Mételo para adentro Vista energía Vale, los que tenemos que vender Primero por aquí Los que tenemos que vender Tenemos que vender No me obliguen a hacer otra revisión Por favor Venga A ver por aquí A ver por aquí Vamos a vender por aquí Falta uno Un poco a un par de gente Personas, por favor La gente sabe que tiene una espalda En la derecha Muy bien, ¿Los tenemos ya? Sí Vamos Vámonos No me gusta, este territorio está lleno De guardianes de frontera Alamos, guapa Salada de con Vamos, adelante Vamos, adelante ¡Capa! ¡A la arma! Que es esto Hemos venido A llevar nuestro pequeño presente Al sultán Qué es esto Que es esto Estos son Prisioneros cristianos Claro que son prisioneros cristianos. ¿Qué si no iban a ser? Estamos buscando a gente con ojos claros. Ya sabéis cómo está el mercado de clavos. ¿Con qué poder? ¿Quién os ha autorizado para coger cristianos en estas tierras? ¿Sabéis, profeta, que aquí no se puede? ¿Vuestras capitulaciones lo prohíben? ¿Vuestras capitulaciones? ¿Creéis que me importan vuestras capitulaciones? Vengo directamente desde Granada. ¿Vuestras capitulaciones o los que hayáis hecho por Murcia? Me da igual. ¿A qué buena gente me la voy a llevar? Por encima de nosotros. ¿De verdad? ¿El cielo? ¿Creéis que sois los primeros guardianes de frontera a los que me enfrento? No, a los de la Orden de Santiago. A la Orden de Santiago. Templarios, hospitalarios, me parecéis todos iguales. De hecho, creo que sois todos iguales. Si tú nos tenéis, ambos árabes. ¿De verdad crees que nos vas a parar? Si queréis ver, no nos podemos demostrar. ¿Me habéis oído? Dicen que nos van a parar. Bien. Pues hoy, mi espada me verá la sangre de las Orden de Santiago. ¡Matarlos! ¡A todos! ¡No! ¡No! ¡Santiago! ¡Ajum! ¡Bien! ¡Por ti va a Dios que hará! ¡Ajum! ¡Es tu espada! ¡Ajum! ¡Ajum! ¡Santiago! ¡Ajum! 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 ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Mos superados los prisioneros! ¡Rematan al moro! ¡Van a la vecina! ¡Van a la vecina! ¡Gracias! ¡Gracias!